Hola a todos, bienvenidos al segundo proyecto de Power BI. Mi nombre es Silvio López, en esta oportunidad crearemos un dashboard ya trabajando con varias tablas, en este caso que vamos a relacionar y también vamos a trabajar un poco más lo que es Power Query para usar lo que son combinar consultas. Muy bien, entonces veamos un poco la descripción un poco del proyecto que vamos a hacer. El objetivo se busca realizar una integración de las fuentes de datos proporcionadas que nos muestre información clave por medio de mapas y gráficos interactivos en dos reportes. El primer reporte vamos a hacer una población por país y continente y el segundo reporte vamos a colocar indicadores mundiales de esperanza de vida y mortalidad infantil. Se requiere poder analizar por las categorías de grupos de continente, grupo de población de mayor a menor, por la cantidad de población, grupo de esperanza de vida de mayor a menor, grupo de mortalidad infantil de mayor a menor. Hay que ver una relación entre esperanza de vida y la mortalidad infantil. Entonces vamos a empezar a trabajar con este proyecto, para eso se va a compartir dos carpetas, uno que trae la información relacionada al continente, los países que se encuentran en español, los países que se encuentran en inglés y vamos a poder realizar una nueva tabla llamada país y luego conectarlas en este caso con la otra tabla que es esperanza de vida y la mortalidad infantil por cada país. Entonces vamos a trabajar en Power BI. Muy bien, una vez que tenemos abierto Power BI, lo vamos a guardar con el nombre Proyecto 2. Hacemos clic en archivo, guardar como, buscamos la carpeta Proyecto 2 y acá le vamos a poner nombre. Proyecto 2. Muy bien, guardamos y fíjense en las carpetas con las cuales nos conectamos Reporte 1 y Reporte 2. Entonces, primero vamos a trabajar con esta tabla que se llama Country. Abrimos. Muy bien, vemos la tabla que tenemos acá. Tiene tres columnas. El código, el país y el continente. En este caso todo está en inglés. Vamos a activarlo y vamos a llevarlo a Power Query para hacer una transformación. Transformar datos. Y una vez que se encuentra acá, lo que vamos a hacer es mover esta primera fila. Vamos a pasarlo como encabezado de las columnas. Entonces nosotros podemos hacer clic acá en transformar, usar la primera fila como columna. Podemos ir a Inicio. Acá, usar la primera fila como columna. O también acá, al Inicio, hacemos un clic y acá, usar la primera fila como encabezado. Es lo que vamos a elegir. Clic. Y ya se encuentra hasta acá. Aquí tenemos la primera tabla. Vamos a insertar la segunda tabla. Libro de Excel. Vamos acá, que dice Popular. O Población, no. Población. Seleccionamos. Muy bien. Marcamos, cargamos a Power Query. Ya tenemos la segunda tabla. Insertamos una más. Libro de Excel. Y ahora sí, Países. Abrir. Países. Y aceptamos. Muy bien. Entonces tengo las siguientes, las tres tablas, ¿no? Lo que es acá, Países. En el código, en este caso el país y el continente. La población, donde está el país y la población. Entonces en inglés. Y acá, los Países. En el caso de la población, voy a cambiar acá. El nombre. El derecho. Cambiar nombre. Acá le voy a poner Población. Población. Listo. En el caso de Países, tenemos acá también, mira. Tenemos la primera fila como encabezados. Lo promovemos, ¿no? Usar la primera fila como encabezados. Listo. De estas tres tablas, voy a sacar una tabla. Donde me interesa que tengamos el código del país. El país. El continente. Me interesa la población. Y de esta columna, Country, me interesa el país. Terren inglés. Ya. Eso es lo que quiero tener. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la columna, en este caso, Países. Y vamos a crear una nueva tabla. Entonces, pero usando una combinación. Inicio. Combinar. Combinar a Consultas. Y aquí elijo la opción para crear una nueva. Entonces, acá voy a escoger Países. Y en la parte inferior, voy a elegir Country. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero jalar de acá? Quiero jalar la columna Country. Que es el país en inglés. ¿Pero a través de quién? Del código del país. Va a ser el conector. Entonces, elijo acá código País. Y acá código País. ¿Hay una relación? Sí. Hay una relación. Aceptamos. Y de esta nueva tabla, lo que voy a llamar es el Country. Que es el país en inglés. ¿No? El Country. Y esta opción del prefijo la voy a desactivar. Aceptamos. Ya tengo el país en inglés. Muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque luego las demás tablas que voy a importar se van a conectar en base a esta columna. Entonces, necesito el país en inglés. ¿Qué más? Necesito la población. Entonces, esta nueva tabla la voy a llamar Clic Derecho. Cambiar nombre. La voy a llamar País. Y esta nueva tabla, lo que me faltaría es traernos la población. Ya. Y esta población también va a ser a través del Country. La relación. Entonces, selecciono. Y ahora solamente... Ya no voy a crear una nueva tabla, sino sobre esta tabla voy a agregar la población. Entonces, selecciono. Combinar. Combinar consulta. Y acá elijo la primera. Combinar consulta sobre la tabla seleccionada. Muy bien. Ya tenemos acá País. Y ahora voy a escoger acá Población. ¿Cuál es la columna que voy a combinar en este caso? Country con Country. Muy bien. Es la columna que genera la relación. Aceptamos. Y acá voy a escoger lo que es la población. Listo. Ya tenemos las columnas. La vamos a ordenar. Vamos a poner acá Pódigo País. País. Luego necesitamos esta columna País acá en inglés. Luego el país, el continente y la población. Muy bien. Esta es la tabla que yo voy a trabajar. Muy bien. ¿Qué más? Estas tablas, como no las quiero, no las voy a cargar. Estas tres tablas las voy a desactivar porque no las voy a cargar Power BI. Acá clic derecho. Donde dice Abilidad Carga lo desactivo. Para Country. Acá también clic derecho, Abilidad Carga lo desactivo. En el caso de países también clic derecho desactivo. Solamente la que voy a cargar va a ser País. Nada más. Y ahorita cerrar y aplicar. La única tabla que se va a cargar a Power BI que es País. País nada más. Muy bien. Entonces ya podemos ver acá la tabla con las columnas. Regresamos a Power Query porque necesitamos cargar dos tablas más. Clic derecho acá. Le damos acá. Primero nos ubicamos acá. Seleccionamos la tabla. Así que queremos regresar a Power Query. En los tres puntos más opciones. Y acá elegimos editar consulta. Muy bien. Entonces vamos a nuevo origen. Libro de Excel. Cargamos ahora el proyecto reporte 2. Y acá tenemos lo que es. Primero tenemos acá. Vamos a cargar este archivo. Contrabo. Mortalidad Infantil. Seleccionamos la tabla. Y aceptamos. Muy bien. Se cargó y acá le voy a cambiar el nombre a esta columna. Le voy a poner Mortalidad Infantil. Ya está, mortalidad infantil Y acá también le voy a cambiar el nombre a la tabla Mortalidad Mortalidad infantil Listo Y volvemos a cargar ahora la siguiente tabla Seleccionamos Abrir Y esto es Esperanza de Vida Seleccionamos Aceptamos Cambiamos el nombre Vamos a Esperanza de Vida Esperanza de Vida a la tabla Y acá también Cambiar nombre Esperanza de Vida Esta es Esperanza de Vida para cada país En este caso, mira Esperanza de Vida 51 años para Afganistán Es un valor muy alto Esto significa que la mayoría de personas fallece de esta edad En Albania son de 78 El promedio En Argelia de 76.8 En Angorra sí La mayoría de personas fallecen de esta edad La mortalidad infantil La mortalidad infantil también Lo analizamos En Afganistán La mortalidad En este caso Llegas a este valor Es una mortalidad alta En Albania En este caso Esta es la cantidad De 1.000 niños ¿Cuántos fallecen? Por 1.000 niños En este caso En Angorra En Salta Mira De 163.07 Niños que fallecen Por 1.000 personas 1.000 niños En este caso La mortalidad es muy alta Muy bien En el caso Acá miren En Angorra Es de 4.05 Entonces Por 1.000 niños Que nacen La mortalidad infantil Es de 4 4 niños por 1.000 Entonces acá nosotros vemos El porcentaje Se podría decir O la cantidad de niños Que fallecen Por 1.000 niños Que nacen ¿Cuánto es la mortalidad infantil En cada país? Entonces Estas tablas Si necesitamos que se carguen No deshabitamos nada Cerramos Cerrar y aplicar Nos vamos ahora al modelo Y vemos que ya se generaron Las relaciones Acá tenemos el país Esperanza de vida Y la mortalidad ¿Generó una relación? Sí A través de qué campo En este caso El campo es country Por eso agregamos country Porque es la columna En este caso En común En ambas tablas Genera una relación De 1 a 2 Lo mismo sucede Con la esperanza de vida Country Con country Entonces ya tenemos Acá nuestra base de datos Con 3 tablas Que están relacionadas Y lo que Nos toca hacer ahora Es el informe El primer report Vamos a poner 2 páginas Vamos a poner reporte 1 Agregamos una nueva página Reporte 2 Muy bien Entonces Continuando con el proyecto Ahora vamos a trabajar Esta primera Pantalla Vamos a primero Agregar lo que es un Título Entonces Insertamos por acá una forma Vamos a insertar Vamos a irnos por acá Formas Un rectángulo Lo voy a insertar Bien Le vamos a dar por acá Un diseño Muy bien Le podemos dar un color En este caso Vamos a seleccionarlo Vamos a irnos acá General Efectos Este es un fondo Indica A ver Vamos por acá Que nos muestra acá Formas Rotación Estilos Acá en estilo Está el rellenar Entonces acá Aplicamos un color Y le podemos aplicar Lo que es un Un borde Indica un borde acá Aplicar un borde negro Un borde más ancho Para que se note Muy bien Veamos como queda Ya Y sobre este objeto Voy a insertar Lo que es un texto Un cuadro de texto Y acá voy a poner Población por área Ya Población por área Y debajo Enter Yo puedo colocar acá Ahora Análisis De población Por continente Y payito Listo Vamos a darle Un formato Primero esta sección Negrita Vamos a darle Arial Perdón Selecciono Vamos a darle Primero el tamaño Vamos a aumentar Un poco el tamaño Ahora sí Vamos a seleccionar Esa parte Vamos a aplicar La negrita Tamaño 16 18 Selecciono Este sí No le voy a poner Negrita Y este voy a poner El tamaño Muy bien Esa es la idea Colócalo encima Ahora Voy a quitarle En este caso En general Veamos acá Lo que más que todo Es el fondo No hay fondo Que sea transparente Muy bien Veamos acá Sin fondo Ya está Y queda de esta manera Puedo seleccionar Los objetos Y lo voy a mover En este caso Lo selecciono Vamos a ver Si nos da la opción De agruparlos Agrupar Y ahora sí Los movemos juntos Ahí está Población por área Ahí Análisis de población Por continente Y país Ya Ahí está el título ¿Qué más? Queremos de repente Una segmentación Tratamos una segmentación Y acá Vamos a colocar Los continentes Veamos acá En país Ahí está el continente Lo agregamos Nos muestra los continentes En este caso Voy a cambiar Su presentación Me voy a ir acá Formato Y acá voy a escoger Configuración De la segmentación Acá Estilo Lista vertical Voy a cambiar Por mosaico Mosaico Lo voy a colocar acá Ahí está el continente Ya Los continentes ¿Qué más? Puedo trabajar En este caso Una nueva columna Puedo agregar En este caso En país Me voy a ir acá A la vista de datos Para generar Una Otra segmentación Muy bien Voy acá Selecciono El país Para la población Y puedo crear Una nueva columna En este caso A través de una condición Lo voy a hacer Desde Power Query Desde Power Query Lo voy a crear Esta nueva columna Entonces me voy a ir a Power Query Para crear esta nueva columna Lo puedo hacer también Desde Funciones Like Pero en este caso Eso lo vamos a ver En otro proyecto En este caso Lo vamos a ayudar Desde Power Query Estando acá en país Creo una nueva columna Me voy acá A la pestaña Agregar columnas Columna Columna condicional Esa nueva columna La vamos a llamar Cantidad de población Cantidad de población Ya Vamos a buscar acá La columna que dice Población Si es mayor Ya Si es mayor o igual Vamos a ponerle mayor o igual O si es menor o igual Si es menor o igual O menor que Si es menor que Menor o igual Ya Menor o igual Si es menor o igual A un millón De ceros Ya Si es menor o igual A un millón Entonces vamos a poner acá Que diga De cero A un millón A un millón Ya Ese es el texto Agregamos uno más Igual Entonces Si país No perdón Acá vamos a decir Población Población Si es menor o igual Vamos a ponerle acá A diez millones Si es igual A diez millones Si es menor o igual A diez millones Voy a poner acá De un millón A diez millones Listo Siguiente Agregamos uno más Si la población Es menor o igual A cien millones Muy bien Entonces Que sea de Diez millones A cien millones Caso contrario Caso contrario Vamos a colocar acá Que sea de Cien millones A más A ver Aceptamos Vemos que coincide Ahí está Aceptamos Veamos acá Cien millones A más Si tenemos Cien millones A más Quitamos Ese filtro Muy bien Determinamos Que esta columna Sea una columna De De texto Y antes De irnos acá Porque yo Lo puedo agregar Ya Mira Puedo cerrar Cerrar y aplicar Muy bien Me puedo ubicar acá En vista de informe Y yo puedo agregar Una nueva segmentación O imagínate Que sea una copia De este objeto Lo selecciono Lo copio Y lo pego Ya ok Y lo voy a cambiar En vez de que sea continente Voy a poner acá Cantidad de población Muy bien Ahora tú de repente Quieres un orden Un orden que se dé acá Sobre los sujetos Cierto De 0 a 1 millón De 1 millón A 10 De 10 millones A 100 De 100 millones A más Entonces ¿Cómo define ese orden? Ese orden que se dé Veamos Regresamos Vamos a regresar A Power Query Power Query Y podemos agregar acá Una nueva columna Una nueva columna Agregamos una nueva columna Condicional Y podemos hablar Sobre la cantidad de población Si la cantidad de población Es igual En este caso comenzamos De 0 Si es de 0 A 1 millón Tiene que ser igual Entonces que esto sea 1 Agregamos Si la cantidad de población Es igual a De 1 millón A 10 millones Entonces que sea 2 Muy bien Agregamos uno más Si la cantidad de población Es igual De 10 millones A 100 millones Entonces que sea 3 En el caso contrario Quien queda Sería el 4 Muy bien Aceptamos Genera la columna Lo voy a En este caso Determinar como un número entero Entonces fíjate Uno Dos Tres Y otro valor Que sería De 100 millones A más Sería 4 Entonces ahora sí Tenemos una nueva columna Cerramos y aplicamos Hay varias formas De hacerlo Eso es una forma Fíjate que no está ordenado Mira Mira como está En la Sentida Este debe ser El cuarto Este es segundo Y este es tercero Entonces ahora mira Voy a irme a la tabla Voy a seguir en la columna Cantidad de población Digo Esta columna La voy a ordenar En base A esta nueva columna Que no le puse nombre Le puse personalizado Lo puedo editar En editar consultas Le voy a poner un nombre Para que tenga Concordancia Con lo que estamos haciendo La columna se va a llamar Orden Esta nueva columna Que hemos creado Derecho a cambiar nombre Orden De esta manera Orden Y ahora sí Cerramos y aplicamos Seleccionamos la columna Y vamos a ordenarlo En base a esta columna Ordenar por Orden Se actualiza Ya está listo Ahora sí Vamos al informe Ok Y vemos que ya Se ordenó bien Ya Lo primero que vamos a hacer Es insertar Un gráfico De rectángulos En este caso Es un gráfico En este caso Lo dibujamos Vamos a ponerlo Por acá Y acá vamos a agregar El país El país Lo agregamos ¿Qué valores Colocamos En la población Muy bien En el tema del país La columna país La selecciono Y acá En el tema De formatos O herramientas De columnas Acá yo puedo Categorizar la columna Indico Si es una dirección Si es un lugar Si es una ciudad Un condado Un estado En este caso Voy a determinar Si es un continente En este caso Es un país Defino acá País O región Muy bien Eso es importante Cuando trabajamos Con mapas Ya Ya tenemos El primer cuadro Luego Insertamos acá Un mapa Un mapa Lo voy a dejar Por acá El mapa Voy a copiar Todo este espacio El mapa Y acá Colocamos El país En ubicación En el tamaño De burbuja Vamos a colocar La población Y en leyenda Vamos a colocar El continente Ya Para que se distribuya De esta manera ¿Qué más? Vamos a insertar Acá una matriz Una matriz Y acá Colocamos El continente En filas Colocamos El país Y también Vamos a colocar La población En valores Vamos a ampliar Un poco esto Entonces Esto podemos Ampliarlo Vamos a verlo acá Es un siguiente nivel Aumentamos Y se puede expandir Por países Entonces podemos ver Acá Todos los países Regresamos Podemos verlo acá Expandir todos los niveles De la jerarquía Ahí vemos África Sus países Lo que sí faltaría Darle un formato A la columna Población Entonces mira Para darle Mejorar la presentación Vamos a irnos A vista de datos Elegimos Elegimos Población Y acá Le aplicamos Su formato Muy bien Ya está Ahora sí Regresamos A la vista De informe Y está mucho mejor La presentación Entonces yo puedo Acá subir De nivel Y podemos ver El resultado Y podemos visualizarlo Ahí está Información Podemos cambiar Mejorar un poco La presentación Sí Aquí nos Seleccionamos la tabla La matriz Nos vamos a dar Formato Al objeto visual Y acá En valor predeterminados Puedo escoger Mínimo Y mejoré La presentación Lo mismo Al mapa Lo que puedo cambiar Es mejorar Su título Acá General Título Voy a quitar La opción Que dice Suma de Muy bien Voy a poner Negrita Lo voy a centrar Un color de fondo Lo voy a poner Negro Un texto El color blanco Tamaño 15 Ya está Este mismo formato Lo voy a copiar Copio el formato Y lo voy a aplicar Al gráfico Rectángulo Lo copio El formato Y selecciono Acá el gráfico Y ahora sí Ya se aplicó Listo Ok Entonces yo puedo filtrar África Y puedo ver América Puedo ver acá El enunciado Asia Podemos quitar Activa Activa la opción De Expandir Lo puedo contraer Ahí está Lo expando Ahora sí Filtro A ver Asia América África Europa Oceanía Quiero ver Quiero ver La cantidad De población De repente De 0 a 1 millón De 1 millón A 10 millones De 10 millones A 100 millones Y de 100 millones A más En este caso Puedo ver acá China China Asia Acá tenemos La India También Estados Unidos Ahí está Es la cantidad En este caso De información Que podemos manejar Ya Entonces ya tenemos El primer reporte Hemos creado Acá el primer reporte Vamos a crear Un segundo reporte Al reporte 2 Antes de pasar Al reporte 1 Podemos también Cambiar acá Los temas Vamos al menú Ver O a la pestaña Ver Y acá elegimos Temas Tenemos acá Una variedad De temas Voy a escoger El que se llama Clase Muy bien En el tema Del mapa Lo puedo seleccionar Y acá En el tema De los La configuración De los mapas Puedo escoger Acá Carretera Aéreo Mira como se ve Oscuro Escala de grises Voy a escoger Este acá Escala de grises Ya muy bien Luego ahora Si pasamos El reporte Número 2 Vamos a agregar Acá Primero Los segmentadores Necesito El de Continentes Entonces Inserto Un segmentador Agrego El continente Y acá Le voy a Dear la configuración Para que se muestre Como Mosaic Ya ¿Qué más? Luego Voy a colocar Acá Otro segmentador Voy a sacarle Una copia Y este Le voy a colocar Lo que era La cantidad De población Ya estamos Y voy a agregar Dos más Dos más Pero Antes de eso Voy a generar Dos columnas Nuevas Voy a revisar Power Query Y estando acá En Power Query Voy a agregar Acá Voy a generar Una nueva columna En Mortalidad Infantil Acá En base Sí Ahí está Columna Voy a agregar Acá Columna Columna Puncional Y acá Voy a generar Una nueva columna Llamada Mortalidad Infantil Vamos a poner acá Mortalidad Infantil Y acá vamos a colocar Muertes De Muertes Entre Mil Niños 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 Muy bien ¿Qué columna Voy a escoger acá? Voy a escoger acá Mortalidad Infantil Acá vamos a poner Si es menor o igual Muy bien Y entonces Comenzamos acá Si es menor o igual A 10 Entonces Vamos a colocar acá Como resultado De 0 A 10 Agregamos una cláusula Si la mortalidad infantil Es menor o igual A 25 Entonces que sea De 10 A 25 Agregamos una cláusula más Colocamos acá Si la mortalidad infantil Es menor o igual A 50 Entonces colocamos Cada de 25 A 50 En caso contrario Colocamos de 50 A más Muy bien Y esa columna Aceptamos Lo voy a colocar acá Como texto Y también Una de esperanza de vida También vamos a crearlo Una de esperanza de vida Bien Agregamos una columna condicional Colocamos el nombre Vamos a poner esperanza de vida Esperanza de vida Y vamos a poner acá Años promedio Años Promedio Muy bien Entonces acá vamos a buscar Esperanza de vida Y acá también Si es menor o igual A 60 Entonces vamos a colocar De 0 A 60 Agregamos una cláusula Indicamos acá Y la esperanza de vida Es menor o igual A 70 Colocamos de 60 A 70 Agregamos una nueva cláusula Si la esperanza de vida Es menor o igual A 80 Colocamos de 70 A 80 En el caso contrario Sería de 80 A más A más Aceptamos Colocamos también como texto Y ya está listo Ya está listo Ya tenemos las dos columnas Cerramos Y aplicamos Muy bien Vamos a ver si copiar Este objeto habitual Control-Ch Control-V ¿No? Muy bien Vamos a ponerlo acá Y acá la vamos a cambiar En vez que sea cantidad de población Vamos a poner acá Esperanza de vida Esperanza de vida Lo agregamos Muy bien Copiamos Control-C Control-V Y en este de acá Vamos a en vez de cantidad de población Mortalidad Muy bien Y copiamos acá Listo Hasta acá Tenemos esta parte Ya continuando con el proyecto Hemos colocado lo que son los segmentadores De inmortalidad infantil De esperanza de vida De cantidad de población Y de continentes Ahora lo que vamos a hacer Es colocar un mapa También vamos a poner un mapa Vamos a dibujarlo por acá Y lo mismo que hicimos en la clase pasada Vamos a colocar acá Vamos a En el reporte pasado En el reporte 1 Vamos a ponerle algo similar ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar acá Lo que es el país En la ubicación Muy bien Vamos a colocar la población En lo que es tamaño de burbuja La población Y vamos a aplicarle también acá Unos colores Mira, vamos a aplicarnos acá En la sección de Dadas, formatos, objeto visual Y acá en el tema de burbujas Nosotros tenemos acá El tamaño, ¿no? El tamaño dice 1 Puede aumentar el tamaño De la burbuja En este caso lo voy a dejar en 1 Como estaba Y acá en los colores Vamos a cambiar Vamos a aplicar acá Colores Sí, valor preterminado Acá tenemos acá el FX Para aplicar Un formato condicional Hacemos un clic Nos muestra esta ventana Y acá vamos a elegir Vamos a irnos en base A la esperanza de vida Esperanza de vida Vamos a elegir Y acá nosotros Vamos a aplicar Un color, ¿no? A la esperanza de vida Ahora Vamos antes de explicar Acá el tema Vamos a generar acá El promedio El promedio Ya, mira Antes de cancelar esto Voy a cancelarlo un momento Y el tema de la esperanza de vida Que yo quiero aplicar Muy bien Ya, lo que yo quiero aplicar acá Sobre el objeto visual Es el siguiente Yo puedo aplicar acá Dentro del objeto visual Pero antes de eso Lo que yo voy a hacer Es determinar Mira, normalmente Cuando tú eliges Una columna Y quieres que se aplique Mira, sobre el objeto visual Vamos a aplicarnos acá Vamos a poner acá Población Ya, pero mira Si yo aplico Yo llevo este Este campo Lo llevo acá ¿Qué sucede con Con el objeto? Que suma ¿Cierto? La esperanza de vida Lo estoy reemplazando Ahora ¿Qué pasaría Si yo quisiera En vez de sumar Lo que se promedio? Yo tendría que hacer eso Arrastro El campo Y acá yo cambiaría La función A promedio Cierto Yo haría eso Pero ¿Qué suele pasar Si yo Selecciono la columna? Y una selección De una columna Acá dice la opción Propiedades Clasificar datos Y acá resumen ¿Qué quiero que se aplique? Siempre que agrego Esa columna Creo que ese promedio De ese momento Desde acá Muy bien Lo mismo voy a hacer acá Como mortalidad infantil Lo selecciono Y acá En vez de sumar En vez que suma Le digo promedio Muy bien Listo Entonces ahora sí Selecciono el cuadro Y acá en tamaño burbuja Voy a poner esperanza De vida Listo Ahora sí Voy a ver Formato Burbuja Y acá voy a determinar Colores Y acá Voy a indicar En base a lo A un formato condicional ¿No? Y acá ¿Qué voy a trabajar? Un degradado Un degradado Entonces digo ¿Sobre quién? ¿Sobre el país? No Sobre la esperanza de vida Que se promedio Ya está Valor más bajo En este caso Voy a poner El valor más bajo Sería el valor mínimo De esperanza de vida 70 80 En este caso Le voy a poner El valor más bajo Va a ser de color Rojo Voy a buscar acá un rojo Y el valor más alto Le voy a poner De blanco Muy bien Blanco Entonces Si la esperanza de vida De un país Es de 60 años Entonces Es algo más alarmante ¿Cierto? En cambio La esperanza de vida De un país Si es 80 90 años Significa que Esa persona Está viviendo más años Entonces Lo que hacemos Que pongan El color rojo Los países Su esperanza de vida Es mucho menor Y los que Lo pongan de blanco Los que tienen Su esperanza de vida Mucho mayor Muy bien Lo voy a aceptar Y ya se pudo aplicar Muy bien Entonces mira Si yo pongo acá Esperanza de vida En África Esa Puedo ver que algunos Son colores Mucho más rojos Significa que La esperanza de vida Es mucho Entonces mira En Asia Veo que acá Ese país Su esperanza de vida De Afganistán Es de 51 años Es el promedio De edades O sea No pasa ni los 52 años Su esperanza de vida De esta población Muy bien Quiero ver la esperanza de vida De En este caso De 60 a 70 años ¿De qué países? Aquí están De 80 más Muy bien Entonces se va A ir acomodando Acá ¿Qué más? Voy a generar acá Una tabla Una matriz Voy a dibujar Acá en la matriz Y acá en la matriz Lo que voy a hacer Es colocar También El continente El continente El país La población En valores También voy a colocar La esperanza de vida Y también voy a colocar La mortalidad Infantil Vamos acomodando Las columnas Y vamos a editar Un poquito Las columnas ¿No? Vamos a poner acá Población Nada más Ya está Mucho mejor Vamos a expandirlo Muy bien Entonces ahí tenemos Lo que es la población Ah ya Esto está mal Es Más que todo Son los valores Los valores Acá Población Y acá también Acá Mortalidad Perdón Eran estos valores Ahora sí Vamos a cambiar los nombres Por Mediano Esto sería Esperanza de vida Y acá la mortalidad ¿No? Mortalidad Infantil Ya listo Ahora sí Está mejor la tabla Entonces ya tenemos La población Lo que es La esperanza de vida Y la mortalidad Muy bien ¿Qué más? Y acá vamos a También insertar Un gráfico de dispersión Un gráfico de dispersión Ya Ahora continuando Vamos a trabajar Con el gráfico de dispersión Insertamos un gráfico de dispersión Vamos a agregar los datos En este caso Vamos a agregar el país En valores En el eje X Vamos a trabajar Lo que es la mortalidad infantil En el eje Y Vamos a poner La esperanza de vida El promedio Esperanza de vida Y en la leyenda Vamos a poner el continente Leyenda Colocamos el continente Muy bien Ya tenemos acá el gráfico Muy bien Vamos a modificar el título Seleccionamos el objeto En este caso el mapa Voy acá Ver formato al objeto visual Buscamos acá General Título Y acá nosotros podemos definir ¿No? Promedio, esperanza de vida Por país Muy bien Aplicamos acá un estilo Un tipo de letra Que podemos nosotros cambiar Muy bien Podemos aplicarle acá Un color de texto En este caso le voy a poner blanco O este color plomo Y acá le voy a poner Color Este azul oscuro Ya, muy bien Y este formato Que acabo de generar Lo puedo copiar Copiar el formato El título Y lo puedo aplicar ¿No? Me acerco a otro objeto Y lo coloco ¿No? Encima del objeto Y lo puedo aplicar Muy bien Acá también Voy a aplicar Cambiar acá Dice Mortalidad infantil Y Vamos a poner acá Promedio De mortalidad infantil Y esperanza de vida Vamos a poner acá Promedio De Mortalidad infantil Y Esperanza de vida Por país Y continente Ya, ese va a ser el título Listo Ya tenemos los casos Ahora Vamos a aplicar también Vamos a aplicar también En base A la matriz Lo voy a seleccionar Vamos a irnos acá A Objeto Dar formato al objeto visual Objeto visual Y acá vamos a buscar Lo que es Elementos de la celda Muy bien Y acá vamos a ver Sobre qué columnas Quiero trabajar Elementos Acá Columnas Y acá Elementos de la celda Aplicar configuración a las series Ya, a ver Vamos acá Si yo digo acá Tengo acá Población, esperanza de vida Y mortalidad Población Si yo le aplico un color de fondo Veo que se aplica un color Se coloca de color rojo En este caso No voy a trabajar sobre La población Sino acá Elijo la serie Esperanza de vida Y acá color de fondo Si lo aplico Pero a través de un formato Condicional Elijo FX Nos aparece Promedio de esperanza de vida Valor más bajo En este caso Si el valor es Bajo Vamos a pintarle un color Color rojo Un color rojo Lo vamos a poner acá Ya está Si la esperanza de vida Mucho más baja Entonces imagínate Porque si la esperanza de vida De un país Sea de 50 De 45 Es una esperanza de vida Muy baja Para ese país Lo que normalmente Se tiene que tratar Es que la esperanza de vida De un país Sea pues Pasados los 80 90 años ¿No? Se arreglamos de cuánto Para que la persona Puede vivir Muchos más años Entonces en este caso Le vamos a poner Esperanza de vida De color rojo Y la máxima Vamos a poner De color blanco Muy bien Así aceptamos Y ya se aplica ¿No? Muy bien Ahora Vamos también A aplicarlo Sobre lo que es Mortalidad infantil ¿No? Mortalidad infantil Color de fondo Lo activamos Y acá también Un formato condicional En el promedio De mortalidad infantil Vamos a determinar acá Si la mortalidad infantil Es menor Entonces Hablamos de que Por mil niños La mortalidad infantil De un país Es un promedio De cinco personas De cinco niños Sería en este caso Un promedio Para en el caso Del país Sería alto ¿No? Que sean En este caso Las personas que mueren En este caso Niños En este caso Que sean pocos ¿No? Entonces Ese valor El valor más bajo Lo vamos a poner De color blanco Y el color más Máximo Y más alto Lo voy a poner Acá en más colores Rojo ¿No? Muy bien Aceptamos Y se aplica también Entonces mira Si vemos A ver En base Al filtrado Vamos a poner América Y podemos analizar La mortalidad En este caso Cómo se va a graduar Nosotros acercamos Visualizamos un poco Lo que es un tupil Donde dice País Y promedio Esperanza de vida Vamos a aplicar acá Otros más ¿Sí? Mira Voy a generar Seleccionar Voy a irme acá A sus datos Y acá Información Sobre La herramienta Voy a agregar Acá Lo que es La población La población Cuando yo me acerque Muestra Uno más La población Y también Lo que es La mortalidad Si yo me acerco Ya me indica Lo puedo editar Para que no aparezca todo Acá simplemente le pongo Población Acá voy a cambiar Acá mortalidad Nomás que indique Mortalidad Infantil Y acá también Esperanza de vida Nomás Esperanza de vida Entonces Cuando yo me acerque Mira Me muestra la información País Estados Unidos Esperanza de vida 79.8 Años Población Ahí está la cantidad Y la mortalidad infantil Para este país Es de 6.5 En este caso Casi por mil niños Están falleciendo En total 7 niños Por mil niños Que nacen Entonces Ese es el promedio Que nosotros vamos a ir viendo Analizando la información Podemos quitar acá América Podemos establecer Esperanza de vida De 60 a 70 años En qué países Ahí se indica Mortalidad infantil Veamos de acá De 10 a 25 ¿Qué países muestra? De 0 a 10 Y puedo visualizar La información Que nos va Mostrándonos Nos va mostrando Muy bien ¿Qué más? Vamos a Ya culminar Con este ejercicio Vamos a Colocar un título Vamos a seleccionar Las segmentaciones Vamos a Moverlo un poco Más abajo Este gráfico Lo voy a Menor un poco Su altura Lo voy a mover Un poco Sí Lo voy a mover El cuadro Y el gráfico También El gráfico En este caso Es altura Entonces Estos objetos visuales Los voy a seleccionar Y los voy a mover Por acá Muy bien En este caso Las segmentaciones Voy a insertar Acá un rectángulo Voy a la pesta Insertar Formas Un rectángulo Lo voy a colocar Acá arriba Y lo voy a colocar Hasta acá En esta dimensión Muy bien Voy a aplicarle Un color Voy a aplicarle Un color oscuro Listo Y acá voy a poner Un cuadro de texto Un cuadro de texto Voy a aumentar Un poco el tamaño Y vamos a colocar Un título Un título Vamos a poner Indicadores mundiales Vamos a colocar Lo que hay en mayúscula Indicadores Mundiales Acá vamos a aplicarlo Vamos a moverlo Voy a poner Negrita Voy a cambiarle La fuente Área de black Aumento un poco El tamaño Y voy a colocar Lo acá Ya voy a seleccionarlo Y lo voy a pintar De blanco Y ahora sí Indicadores mundiales 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 Y acá vamos a poner Dos puntos Vamos a poner acá Análisis De mortalidad Infantil Y esperanza de vida Y esperanza de vida Por regiones Por Regiones Muy bien Vamos a poner El tamaño 14 Y esto Lo vamos a aplicar De repente Otra fuente Y lo vamos a centrar Eso ya está Ya se encuentra Bien Quitamos los filtros Muy bien Ahora ya estamos Viendo cómo está quedando Lo que es el proyecto Hacemos acá El reporte 1 Y el reporte 2 Muy bien Vamos a minimizar Todo esto Para que se pueda Visualizar todo Ahí está el reporte Entonces usted puede filtrar Y si quiere el reporte Por América Muy bien En este caso Por África Por América O en base a Asia Quitamos acá el filtro Europa En este caso Vemos de 0 a 1 millón Cantidad de población De 1 millón A 10 millones De 10 millones A 100 millones Cómo se distribuye En este caso Mortalidad De 0 a 10 De países Indica en Europa De 10 a 15 Ucrania más que todo Mira es lo que muestra Ucrania De 20 a 50 Rumanía Y de 0 a 10 Ahí está Alemania Francia Reino Unido Italia Entonces nosotros Empezamos a analizar La información Quitamos los filtros Quitamos los filtros Quitamos los filtros Y muestra la información Muy bien Entonces ya tenemos acá El reporte 1 Y también encontramos acá El reporte En este caso El reporte 2 Y el reporte 1 Acá también podemos filtrar La información Y vamos viendo Cómo se va En este caso La cantidad de población Por continentes En este caso Ahí vamos analizándolo Vamos a crear Nuestro reporte Lo que sí faltaría Sería la publicación La publicación De este reporte Y en algún momento En unas siguientes sesiones De repente les enseñaré A crear una cuenta En este caso Con periodo de prueba Gratuita Y ustedes van a poder Publicarlo Y compartirlo Con muchas personas A través de De repente A nivel empresarial O de repente Podrían hacerlo A través de una página web Para que todas las personas Puedan ver El trabajo que han realizado Muchas gracias a todos Nos estamos viendo En un siguiente video Gracias a todos